O sea, si no agarras la onda, vas a pasar tu vida inadvertido, vas a poder tener lo que tú quieras, vas a poder ser quien tú quieras en el mundo, pero no en esta onda, no en la onda de Cristo, porque para estar en la onda de Cristo hay que tener un propósito. Tú no puedes estar caminando con Cristo si tu vida no tiene propósito, pero pastor yo vengo todos los domingos a la iglesia, es más vengo hasta entre semana, vengo a las oraciones desde cada principio de mes, hago ayunos con la iglesia, estoy en la onda. No hermano, si no has encontrado el propósito para tu vida, propósito, destino, ministerio para tu vida, estás desperdiciando tu vida, pero Dios me bendice, hay que saber si es bendición de Dios o es bendición del diablo, porque mira lo que pasa. Dice, cuando estaban echando todas las ofrendas y los diasmos y demás ahí, los fariseos, le dice el Señor, de cierto, de cierto te digo, que ellos ya tienen su recompensa. Entonces cuando tú haces las cosas que tienes que hacer, ya tienes tu recompensa, ya tienes tu pago. Estaban otros, estaban orando ahí, y le dicen a aquellos, Señor, pero mira, dice el Señor Jesucristo, dice, de cierto, de cierto te digo, dice a los hipócritas y fariseos, les encanta orar de pie, para ser vistos por las personas, y le dice el Señor, de cierto te digo, que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, amado hermano mío, cuando Dios te da propósito a tu vida, debes ser una persona que pone principios en tu propósito, y los principios que debes de poner para tu propósito, se encuentran aquí en este libro. Debes de conocer la palabra de Dios. Esas personas que pasan inadvertidas, se la pasan siempre quejándose, porque son pobres, porque no tuvieron estudios, porque no tienen nada, y dicen, por eso no puedo hacer nada. Hay personas que empiezan vendiendo taranjas, taranjas, naranjas, naranjas, taquitos, y llegan a ser comerciantes de la Walmart, llegan a ser dueños de la Jesse Penny, llegan a ser... ¿Quién sabe la historia aquí? A ver si hay alguien aquí que sí sepa la historia de Jesse Penny. Hay uno que empezó con 100 dólares, ¿verdad? 99 de mi tía le daba más. ¿La CIA se empezó con 100 dólares? Dice ahí el hermano. La Walmart también tuvo competencia con la Jesse Penny y con otras. Pero Perseverón y la República. Perseverón y no solamente... Y ahorita son internacionales. En México ya hay Walmart, en algunos países latinoamericanos ya hay Walmart, ya son grandísimos. Y empezaron sin nada. Hombres que tal vez no tenían estudio. Hombres como tú y como yo, amado hermano mío, que si perseveras, como perseveró Jacob, y le dicen, no te suelto hasta que no me bendigas, Dios te va a bendecir. Entiende el propósito de Dios para tu vida. Deja de ser un quejón. Deja de orar con la oración del mendigo. Por eso no recibe lo que debes de recibir. Porque siempre estás, dame, dame, como diciéndole, una limosnita, una limosnita, por el amor de Dios. Nadie me quiere. Nadie me ama. Pobrecito de mí. Ay, cómo estoy. Estoy sufriendo. Deja de ser un quejón. Y empieza a recibir tu bendición. Empieza a confesar las palabras de la Biblia que dicen, aunque padre y madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Aleluya. Empieza a confesar lo que dice la Biblia, aunque todos me abandonen. Él hizo la promesa, diciendo, todos los días de la vida estaré contigo. Aleluya. Aleluya. Empieza a confesar la Biblia, y empieza a decirle aún al diablo mismo, crees que ya me tienes, pero tengo promesa de Dios, que me ha dicho, no me dejará, hasta que no haga conmigo lo que él dijo que va a hacer. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Solo lo tienes que confesar. Solo tienes que declararlo y decretárselo al diablo, porque escrito está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya está todo. Y esas personas, no tengo, yo sufro, ay, qué calamidades vienen a mi vida. Deja de llorar, y empieza a gozar, empieza a conocer a Cristo. No tengo amor, no sé lo que es amor. El Señor conoce a Cristo. Él es el punto principal del amor. Él dice en el libro del Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Y en otras palabras, te has alejado de mí. Porque tú no conoces el amor si no conoces a Cristo Jesús. Pon atención, mujer. Si tu marido es un marido guacharangón, que anda ahí huishihuachi, un guanabí en el Señor, él no te puede amar. Porque hay que amar a Cristo, para poder amar de verdad. ¡Aleluya! El hombre que no ama a Cristo, no sabe amar. La mujer que no ama a Cristo, te va a engañar, te va a traicionar, se va a ir de tu lado, porque no aprendió a amar. Están bajo las pasiones. Y nosotros no debemos de ser apasionados. Nosotros debemos de ser acelerados. Esas personas siempre se están quejando de que no tienen y que por eso no pueden hacer nada. ¡Ay, yo quisiera que alguien me diera! ¡Ay, yo quisiera que alguien sí! ¡Yo también quisiera que tú fueras un millonario! ¡Yo quiero! Porque mis bendiciones vienen de ustedes. Y yo no le pido a Dios para mí. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios para ti, ¡Aleluya! Porque cuando yo sea rico, es porque tú vas a ser billonario, ¡Aleluya! Porque sé que cuando Dios te haga un billonario, y no le pido por todos, ¡ay, santo! Porque sé que cuando tú seas un millonario, Dios mismo, ahorita vamos a ver esos versículos, Dios mismo va a poner en tu corazón, bendice a tu pastor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hermanos, bendice a todos en la congregación. Y vas a empezar a repartir aquí, vas a empezar a repartir allá, y Dios va a empezar a poner más en tus bolsillos, porque tú vas a estar sacando, y vas a estar sacando, y vas a ser como la viuda que no tenía aceite, consiguió vasijas, y empezó a repartir, y a repartir, y a repartir, y no se acababa el aceite. Y cuando tú empiezas a repartir, no se va a acabar tu bendición, ¡Aleluya! Porque tu bendición no proviene de ti. Tu bendición proviene de Dios, ¡Aleluya! Dios da las riquezas, y también te da para que las disfrutes. Podrás ser un millonario, un billonario, pero si no tienes a Cristo, no las puedes disfrutar. Vamos, acompáñame al libro de Eclesiastes, capítulo 2. Después de proveer Dios, para los que se perdieron. Cuando llegues, ayúdame una mente. ¿Ya estás ahí? Eclesiastes, capítulo 2, versículo 25, 24, 26, perdón, 24, 26, dice, No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre con su trabajo. ¿Con qué? Con su trabajo. Ahora mira, el trabajo significa propósito, significa misión, significa ministerio. No hay mejor cosa que tú comas y bebas, y te goces con tu trabajo. Con lo natural también. Puede ser en el trabajo en el cual hoy estás. Dice, también esto he visto, que esto es de la mano de Dios. Porque si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a quitar todo lo que tuviste en el mundo, y Él te va a empezar a dar para que tu vida no sea mundana, sino que todo lo que tengas, provenga de la mano de Dios. Aleluya. 26, porque al hombre que le agrada, esto es a Dios, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador, del trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Santo. Al pecador Dios lo deja que trabaje como burro, Dios lo deja que lo carguen como burro, y cuando llega a descargar la mercancía, llega con los hijos de Dios. Aleluya. Porque dice, Dios les da el trabajo a los pecadores, para que lo den a los hijos de Dios, a los que agrada a Dios. Dice, también esto es vanidad y abdicción de espíritu. Compáñanos, dale vuelta hasta el 5, capítulo 5, versículo 19, que dice, así mismo, a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, le da también, facultad para que coma de ellas. Mira, otra vez, así mismo, a todo hombre, a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo. Esto es, don de Dios. A nosotros, a los hijos de Dios, Dios nos deja trabajar, ya les dije, ¿para qué? Para que este cuerpecito, esté en movimiento como la ranita. Y este cuerpecito, todo ese que se va acumulando ahí en malo, con el trabajito, ¿verdad? Se mueve el cuerpo y circule la sangre, para el cerebro, muchos lo necesitamos. Y dice que es un don de Dios, porque Él es quien nos da la sabiduría, y cuando nosotros trabajamos, y nosotros nos gozamos, dice que también, nos da el gozo para que comamos de nuestro trabajo, porque es un don de Dios. Con atención, con esto cierro este comentario, 6, versículo, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, ¿un qué? Un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre el hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, y honra, y nada le falta, de todo lo que su alma desea, pero Dios, Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutarán los extraños, esto es vanidad, ¿lo ves? Mientras tú estés en una iglesia, mientras tú estés ahí nada más, tú puedes ir a una iglesia, de cierto, de cierto, te digo que ya eres bendecido, tú puedes ayudar aquí, ayudar allá, faltar aquí, faltar allá, ya eres bendecido, pero no tienes facultad para disfrutar de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios, se disfrutan estando, en el propósito de Dios, y cuando tú estás en el propósito de Dios, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que veas, todo lo que bebas, todo lo que veas, lo disfrutas, porque estás en el propósito de Dios, te comes, no hay que comer, y hay unas tortillitas, horas por ahí las calientas, hay un chilito verde, medio rancito, pero lo tateman, lo muele, lo pones en la tortillita, una salecita, le dices, mira viejo, mitad para ti, mitad para mí, y son felices, en cambio puedes estar trabajando, matándote, yéndote tres meses, llegando dos días a tu casa, faltando a la iglesia, siempre, déjenme mirar algunos, y tienes los mejores manjares, vas a los mejores restaurantes, te bañas en los mejores spa, y aquí, espantos serán, porque de aquí, piensan, ¿cuántos conocen los spa? no los espantos, los spa, varones, por favor, lleven a sus mujeres, píchenles un spa, por favor, que sea con una mujer, claro, ¿verdad? porque también los hombres se sienten ricos cuando van a un spa, ¿cuántos han ido a un spa a ver varones? por eso no mandan a la mujer, pero en fin, podrás ir al mejor spa, podrás tener las mejores cremitas para las arrugas, y todas las noches así, y el varón podrá ir al mejor gimnasio, y a los mejores trabajos, y trabajar como burro, y morir como burro, porque no lo vas a disfrutar, no lo vas a disfrutar, porque Dios no te ha dado el don para disfrutar, cuando Dios te da el don para que lo disfruten, no importa lo que sea, no importa donde vivas, no importa estar debajo de un puente, pero cuando estás en el propósito de Dios, vives bien, lo que pasa es que no entiendes el propósito de Dios, que para llegar a la felicidad, hay que sufrir primero, que para llegar a la bendición, hay que pasar escasez primero, pero Pablo dijo, sé contentarme, no conformarme, sé contentarme en la riqueza, y en la pobreza, en la salud, y en la enfermedad, y estoy con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Él vive, mi aleluya, eso es lo que te falta a ti, crucificar esa carnucha, y entregarte a Cristo Jesús sinceramente, decirle quiero entender mi propósito, los ricos, dice que, que se la pasan trabajando, y como tienen tanto, se pierden, se hunden en drogas, en vino, en vanidades, en pasiones desperdidas, en medidas, viven en felices, y viven sin propósito, no pueden amar, no pueden tener una mujer, porque están pensando, si me caso, esta me va a quitar la mitad de todo, no puedo amar, porque si amo a alguien, me quiere por mi dinero, ya antes les decía mi esposa, tú me quieres por mi dinero, ahora es al revés, te quiero por tu dinero, el santo es el segundo, Dios los bendiga, aleluya, aleluya, tenemos esposas, ¿cuántos tienen esposas que ganan más que ustedes varones? 1, 2, 3, aleluya, aleluya, gloria a Dios, bien por esas mujeres, repórtense, ahí está el Señor, lórense al Señor, amén, si tú tienes poco, pero estás en el propósito de Dios, vas a disfrutarlo, porque aunque tengan mucho, mira, los, hay personas que no tienen nada, se sacan la lotería, o se meten de aquí, se meten allá, y llegan a ser grandes millonarios, y mueren sin nada, porque no supieron disfrutarlo, esas personas, viven la vida, solas, infelices, desanimados, desconfianos, y solitarios, así, porque no tienen propósito para su vida, porque creyeron que tener mucho, eso iba a ser la felicidad, muchos de ustedes, y de una vez, hagan ese pensamiento, que piensan que por tener todo, por tener mucho, va a ser feliz, no, mi amado hermano mío, capaz que si Dios le da mucho, hasta deja a su familia, y se va a quien sabe donde, Dios no le va a dar, si usted no tiene un propósito, por qué tener, aleluya, usted tiene que tener un propósito, para poder tener, y después va a tener, porque va a saber, hacia donde se dirige, hacia donde va, y quien lo guía, aleluya, las personas, quienes logran conocer, al Señor Jesucristo, y obedecen sus enseñanzas, son quienes encuentran, el propósito de la vida, y para su vida, quienes encuentran, el propósito para su vida, y para la vida, aleluya, necesitas conocer, primeramente al Señor Jesucristo, porque sin Él, no tiene propósito tu vida, podrás vivir, en el mundo, como una creación, pero nunca, como un hijo de Dios, podrás disfrutar, de las pasiones, pero nunca, de las bendiciones de Dios, santo es el Señor, se acabaron los aménes, y decía el pastor aquel, la mayoría, de los cristianos, incluyendo, algunos hijos de Dios, sin importar, cuantos años, han pasado, en el Evangelio, siguen preguntándose, lo mismo, número uno, cual es mi propósito, se te hace conocido, esa frase, cual es mi propósito, la mayoría, de los cristianos, pasan preguntándose, todo el tiempo, cual es mi propósito, le pregunta a alguien, hermano, que haces en tu iglesia, no sé, no sirvo, aún no tengo propósito, sabes, si no sirves en tu iglesia, es porque aún no tienes, un propósito, y si no tienes un propósito, no vas a llegar, a donde Dios, te hizo, para que tú llegaras, tienes que empezar, a descubrir, el propósito, de esta vida, sabes, cuál es el propósito, de Cristo, de haber venido a la tierra, el propósito, de Cristo, de haber venido a la tierra, era de enseñarnos, a través de sus apóstoles, a Dios como Padre, porque en aquel tiempo, era un pecado, además solamente mencionar, el nombre de Dios, te apedreaban, y te mataban, esa fue la razón, por la que, crucificaron a Jesucristo, no fue porque, porque lo salvó, y no, no, fue porque dijo, yo soy el Hijo de Dios, y dijeron los sacerdotes, los sacerdotes, los fariseos, dijeron, ya lo confesó, ha dicho que es Hijo de Dios, crucifiquémoslo, y esa fue la razón, haberse reconocido, como Hijo de Dios, y ese fue el propósito, que le dio a sus apóstoles, hacerlos que reconocieran, a Dios como Padre, aleluya, y después ellos, nos dejaron el propósito, a nosotros, de que conociéramos, a Dios como Padre, y al Señor Jesucristo, como su Hijo, y el propósito, que tú tienes, en esta vida, es reconocer, los demás, tus generaciones, tus terceras, y cuartas generaciones, tu propósito, es de que ellos, conozcan a Dios, como Padre, a Jesucristo, como el Hijo, y al Espíritu Santo, como Dios, aleluya, porque el propio Señor, Jesucristo dijo, y todo lo que yo hago, ustedes también lo harán, y aún harán cosas mayores, que estás esperando, para poner en obra, la obra de Dios, que estás esperando, para poner en obra, el ir y orar por los enfermos, que estás esperando, para dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de profecía, que estás esperando, no tengo propósito, porque no lo estás buscando, un santo es el Señor, dicen, ¿cuál es mi propósito? Segundo, ¿cuáles son mis dones? No tengo dones, no, pues cuando menos, mira, tienes un grande don, todos ustedes, tienen un grande don, cuando menos uno, pero tienen, yo tengo dos, bueno, cuatro, cuatro grandes, de dones, no, todos ustedes, tienen un don especial, cada uno de ustedes, tiene un don, que Dios depositó, lo dice en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice, y antes que te formaran, el vientre, te conocí, ¿cómo dijo? te conocí, antes que te formaran, el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, que quiere decir, te aparté, te di propósito, te di por profeta, a las naciones, ¿qué esperas tú, para sentirte reconocido? déjame, te lo pongo más natural, déjame, te lo descifro, déjame, le quito el código, a esta escritura, pero Dios, te está diciendo hoy, antes de que tú nacieras, antes de que fueras formado, en el vientre espiritual, porque si no lo sabes, tú cuando conociste, si aceptaste a Cristo Jesús, tú volviste a nacer, y cuando tú naciste, Dios puso un propósito, en tu vida, aleluya, y dice Dios, yo te conocí, yo te llamé, y yo te santifiqué, yo te aparté, te di propósito, te he llamado, para que cumplas algo, en esta vida, aleluya, y tu propósito es, que tus generaciones, conozcan a Dios Padre, a Dios Hijo, y a Dios Espíritu Santo, aleluya, número tres, que la gente batalla, y siempre está diciendo es, estoy en la iglesia, correcta, como que este pastor, no me inspira confianza, y que estás haciendo aquí, no llegaste aquí, por tu voluntad, si fuera de tu voluntad, ya te hubieras sido, porque el pastor, no te gustaba, porque el pastor, gritaba, porque el pastor, te incomodaba, y el diablo, te quería sacar corriendo, pero Dios dijo, detente, ay Dios mío, sentía que te paraba, y yo más te apedreaba, y el diablo te levantaba, y Dios te sentaba, y te decía, escucha, la palabra, que es la palabra de Dios, y empezaban las alamanzas, y tú temblabas, y no sabías qué hacer, y querías salir corriendo, y Dios te ponía a remolinar, porque no estás aquí, porque tú quisiste, estás aquí, porque Dios te trajo, a la iglesia, deja de pensar, si estás o no estás, en la iglesia correcta, porque si has aguantado, hasta el día de hoy, es que Dios tiene un plan, un propósito, para tu vida, y lo vamos a cumplir, esto sin mencionar, las muchas cargas, y las muchas preguntas, que tienen de su diario vivir, en tu diario vivir, fuera de tu iglesia, siempre dices, estaré con la persona correcta, ay Señor, tú quieres esto para mí, si tú lo escogiste, solo te aguantas, pero si no quieres traerlo, a la iglesia, Él te lo va a transformar, Él te la va a transformar, así como Dios te transformó, y te sacó esos, merequetrefes, así mismo, se los va a sacar también a Él, así se los va a sacar también a ella, y cuando el desgraciado, se quiera levantar, y Dios le va a tumbar de rodillas, y cuando el desgraciado, te quiera gritar, Dios le va a sopar su boca, y cuando te quiera maldecir, Dios lo va a hacer, que diga palabras de bendición, para tu vida, porque así trabaja Dios, así trabaja Dios, no sé tu Dios, pero el mío sí, así es de que si empiezas a decir, estaré con la persona correcta, mejor empieza a orar por Él, empieza a orar por ella, deja que Dios tome cartas, en el asunto, métete a la onda de Dios, y luego dicen, ¿por qué no soy diferente? ¿y quién quieres ser? Olga Pristin o... ¿Quién quiere Shakira? Ahí andan preocupados, y se me ven las patitas de gallo, no, eres gallina, no gallo, ahí le está creciendo la cúpula, no, es que ya estás embarazada, no es que sarte ser, Señor, ay, Señor, ¿por qué no soy diferente? Y, y, y... Mejor ya no. Miren esta pregunta que la gente se hace, porque no conoce su propósito, no conoce su propósito, por eso están preguntándose siempre, ¿y por qué no soy así? ¿y por qué no soy asá? ¿y por qué yo no hago esto? ¿y por qué a quien tiene más que yo? ¿y por qué a mi Dios esto? ¡Para! Tú tienes un propósito en tu vida, y si hoy no tienes nada, si Dios te ha puesto en su propósito, mañana lo vas a tener, ¡aleluya! ¡Bien! Gloria a su Señor. Cuando encuentras el propósito para tu vida, tu vida empieza a tomar propósito, porque tu propósito no va a ser tu propósito, va a ser el propósito de Dios. Y lo primero que tienes que hacer es someterte, sujetarte, ponerte debajo del propósito de Dios, para que tu propósito se pueda cumplir, porque si estás fuera del propósito de Dios, tu propósito es tu propósito, pero cuando estás bajo el propósito de Dios, se cumple el propósito de Dios, porque tu propósito se está cumpliendo, ¡aleluya! Eso es el propósito de Dios, que sus hijos sean felices en esta tierra, que sus hijos disfruten de todo lo que Él hizo. ¿Cuántos han ido a una playa maravillosa, que cuando estás ahí dices, Dios mío, esto es una belleza? ¿Cuántos han ido? Eso es lo que Dios hizo. Las ciudades y todo lo que ves, es lo que el hombre ha hecho. Lo que Dios hizo está allá afuera, en el campo, en la naturaleza. Te invitamos a Jodislein, y te quedas en tu casa, Dios mío. Allá vete que te pide el sol. Ay, cuánto calor hace aquí en el campo, pastor. Vete entonces al aire acondicionado, para que veas cuántos años vas a vivir. Dios puso el sol, es la única vitamina, que la ciencia no ha podido reproducir. La vitamina solar, nadie la ha podido reproducir, porque es dada por Dios, aleluya. Igual que su Espíritu Santo. Así es que cuando sientas que el solecito te quema, dile, ay, Señor, lléname, 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 porque quiero ser una mujer, quiero ser un hombre saludable. Cuando vas por ahí, y te pega el dientecito allá de los árboles y todo, y lo estás gozando, y dices, ay, este aire como huele. No estoy hablando de los casas nocturnos. Porque allá le doy un colazo al marido. No, no, de esos no. Estoy hablando, y dice, ¿qué? Y dice, el cuartito pasó todo el día caliente, y luego le cerramos en la noche del cifra ahí, y los aires que me llegaban no eran naturales. Gloria a Dios. Pero cuando te pega el aire, el viento, aquellos que viven para Ardú, por allá, donde viven los Medina, donde viven los Guzmán, por allá, allá, aquellas montañas, por allá, va uno y, mmm, Dios mío, voltea así y mira por allá abajo el lago, y siente el aire. Eso es lo que Dios creó para sus hijos, y la ciencia nunca lo va a poder reproducir. Ay, es que tengo miedo a perder un día de trabajo, pastor, no me lo dan. Así decía por ahí, el papá de alguien tiene tres semanas que no ha trabajado. Me dice, ay, pastor, mejor hubiera ido ese día al camping, y de ya tres semanas que no trabajo. Gózate con los que se gozan en el Señor. Métete con aquellos que tienen propósito en su vida. Te andas juntando allá con los compadres del trabajo, con los compadres de no sé dónde, con los compadres del bautismo, déjate de tonterías, métete con la familia, métete con los hijos de Dios, métete con los que tienen propósito, y tu vida va a empezar a tener propósito. ¡Aleluya! En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Mira, antes de que tú vinieras a Cristo Jesús, para Cristo Jesús tú estabas muerto. Dice, Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¡Ay, es que tengo que trabajar! ¡Ay, es que no me dan permiso! ¡Sigue la corriente del mundo! Dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, en los hijos de desobediencia. Secularmente propósito significa lo siguiente, determinación firme de hacer algo, significa hacer algo adrede, con intención de hacerlo. Tú debes de venir a la casa de Dios a propósito, al drede, con intención de venir. Número 2, significa objetivo que pretende alcanzar una meta. Un propósito es alcanzar una meta. Tu propósito es alcanzar la meta que está en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. El Salmo 138, versículo 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Jehová qué? Cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, dice ahí. No desampares, o sea, no me dejes. No desampares la obra de tus manos. Yo soy obra de la mano de Dios. Dígalo conmigo. Yo soy obra de la mano de Dios. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios ya empezó la obra en ti, si solamente falta que tú digas, señoreme aquí, Él va a perfeccionar esa obra. No importa a quién se oponga, no importa lo que venga a tu vida, si Dios empezó la obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. Aleluya. Amén. Por ahí hay algunos que tenían años y no se querían casar. Ya los estamos viendo casados. Aleluya. Aleluya. Por ahí hay algunos que todavía ni novia tienen, ya estamos pidiéndole a Dios para que tengan novios y novias. Aleluya. Por ahí hay algunos que ya tienen hijos y no están casados, ya le estamos pidiendo a Dios para que se casen. Por ahí me dijeron, ya le regalaron hasta los cojines. Aleluya. Métete con los que tienen propósito y tu vida va. Ahí ya le regalamos hasta el ramo. No tráigamelo para que vea. Cáguentelo. Tanto. Dice, ya tengo el ramo. Aleluya. Métete con los que tienen propósito. Empieza a ver cómo tu vida se va alineando bajo el propósito de Dios. Cómo tu vida empieza a tomar propósito y empiezas a ser feliz. En las buenas y en las malas y hasta aún en las peores. Puedes levantar tus manos y adorar con todo tu corazón al que está regalando tu vida. Te voy a dar la definición de propósito para terminar con eso. Gloria a Dios. Propósito significa lo siguiente. Compromiso, responsabilidad y pacto. Te lo voy a ir explicando por qué. Cuando tomas la responsabilidad haces un compromiso. O viceversa. Cuando tomas un compromiso inmediatamente viene la responsabilidad. Y cuando viene la responsabilidad se llama propósito. Lo haces al drede. Lo haces con esa responsabilidad de querer hacer lo que te has comprometido a hacer. Y cuando tomas esa responsabilidad y ese propósito se convierte en un pacto. Porque el pacto es hacer 50% y el otro hace un 50%. Mira, cuando tú vas y te vas a matrimoniar en el civil no haces un compromiso, no haces un pacto, haces un contrato. Pero cuando vienes y recibes la bendición de Dios entonces Dios hace el 50% del matrimonio y el matrimonio hace el 50% que le corresponde. El civil nada regla en tu vida. El civil te dice no te llevas bien, bien, los divorciamos. Dios te dice yo lo voy a transformar. Yo la voy a transformar. Ponla en mis manos. Ponla en mis manos que yo voy a hacer la obra en él. ¡Aleluya! La palabra compromiso es igual a la palabra pacto. Pacto significa compromiso. Compromiso es responsabilidad y la responsabilidad te da un propósito en tu vida. Si tú no tienes propósito hasta hoy es porque no eres responsable. Es porque has hablado palabras con Dios que no has cumplido. Es porque le has prometido y no has cumplido. Es porque tu palabra habla mucha palabrería pero no habla la palabra de Dios. Responsabilidad. Te explico lo que quiere decir. Cumplimiento de tus obligaciones. Eso es la responsabilidad. Me gusta en inglés que dice responsibility. Response en ability. Respond es responder y ability, habilidad. Responder con habilidad. Que cuando Dios te llama tú respondes porque conoces el llamado de Dios para tu vida. ¡Ele! Le respondes con habilidad sabiendo lo que tienes que hacer. ¡Aleluya! Tomas el compromiso tomas una responsabilidad. Responder es contestar satisfacer lo que se propone o lo que se pregunta. Es contestar a alguien cuando está tocando a la puerta. ¿Cuándo está qué? Tocando a la puerta. Cristo lo puso de esta manera. Apocalipsis 3.20 De aquí yo estoy a la puerta y llamo y llamo y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta cenaré con él y él cenará conmigo. Pon atención en lo que dijo el Señor. Cenaré con él y él cenará conmigo. Número uno estoy a la puerta la puerta de tu corazón. Dice ¿Y qué dice? Y llamo y llamo ya desde que tú escuchaste de Cristo Cristo ya te estaba llamando. Cuando tú abres la puerta es para que él entre en tu corazón y lo recibes como tu único Señor y Salvador y dices si me dejas entrar yo voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Sabes lo que significa esto? No. Dice y estando con sus discípulos cenó con ellos y levantó la copa y dijo este es mi nuevo acto. Dios está pactando contigo cuando tomas el compromiso la responsabilidad abres la puerta de tu corazón y lo dejas entrar él dice yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo en otras palabras se está diciendo es un nuevo pacto a la lucha. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Que tengas vida y que tengas vida eterna ¿Y sabes lo que significa vida terrenalmente naturalmente? ¿Sabes lo que significa vida? ¿Sabes cuando ves una persona así como el pastor y lo miras y dices está llenito de vida saludable que tengas una vida saludable ¿Y sabes para tener una vida saludable que se necesita? No tener problemas no tener tribulación no tener problemas económicos entonces Dios suple todas estas áreas para que vivas una vida saludable y te puedas ir a disfrutar allá con Israel mira ahí todo quemadito ¡Aleluya! y no estés ahí metido bajo el aire acondicionado de tu casa que lo único que te hace sales al campo y ¡Chico de la Virgen! ¡No me puedo respirar! Eso es lo que te hace el aire acondicionado sal a disfrutar de lo que Dios nos ha dado a la lucha en propósito para tu vida mujer hombre varón deja que el perro se muera de hambre deja que los chivos paran tú ve y disfruta de lo que Dios nos ha dado tú métete con los que tienen propósito contágiate del propósito contágiate de la alegría contágiate de la onda de la vida de lucha compromiso con esto cierro significa obligación significa obligación contraída por medio de un acuerdo el acuerdo es una promesa un contrato y esto significa un pacto de Dios y esta es la noche donde tú le vas a empezar a decir a Dios porque vamos a continuar en lo que es el propósito porque estoy seguro de que al final cuando terminemos estas predicas lo que es . ¡Gracias!